Shalom Aleihim Berajoh, Aksamea Purim, bendiciones de los cielos se derramen sobre ustedes, amigos y amigas, felices de la adoración de Purim, Baruch Hashem Hashem Baruch, les habla Morena Andazuka y esta es una nueva clase matutina de gimnasia, de estiramiento y flexibilidad, Baruch Hashem Hashem Baruch, amén, amén, y damos comienzo a esta clase, rectificando la posición básica, colocando las manos detrás de la espalda, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo, liberando amor por la boca, ponemos la columna recta, izquierda, centro, derecha, centro, Baruch Hashem Hashem Baruch, y tenemos rectificada la posición, y ahora colocamos el pie derecho, sobre la pierna izquierda, y rectificamos la posición nuevamente, centro, izquierda, centro, derecha, centro, toman or por la nariz, retengan high en el ombligo, y liberen a jabá por la boca, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora con la mano derecha, agarramos el pie derecho, y lo estiramos hacia adelante, toman luz por la nariz, retengan la vida en el ombligo, y liberen amor por la boca, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora estiramos la pierna hacia el lado derecho, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora agarramos el pie derecho con la mano izquierda, y lo estiramos en diagonal izquierda, y la mano derecha que agarre el pie izquierdo, Baruch Hashem Hashem Baruch, estirando la pierna en diagonal izquierda, y la cabeza mirando al lado opuesto, Baruch Hashem Hashem Baruch, ahora agarramos la pierna derecha con ambas manos, y estiramos la pierna en diagonal izquierda, y la cabeza mirando hacia la derecha, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora vamos a colocar el brazo derecho debajo de la pierna derecha, y vamos a estirar la pierna hacia arriba, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora la estiramos hacia el lado derecho, toman luz por la nariz, retengan la vida en el ombligo, y liberen amor por la boca, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora vamos a agarrar la pierna derecha con la mano izquierda, y vamos a colocar el brazo derecho debajo de la pierna, derecha y vamos a estirar la pierna derecha por encima de la cabeza, Baruch Hashem Hashem Baruch, toman luz por la nariz, tengan la vida en el ombligo, y liberen amor por la boca, lentamente, Baruch Hashem Hashem Baruch, y ahora vamos a pasar hacia el lado izquierdo, Baruch Hashem Hashem Baruch, recuerden de tomar luz por la nariz, retener la vida en el ombligo, Baruch Hashem Hashem Baruch, a tomar luz por la nariz, inflen el estómago, a retener la vida contraigan el estómago, y a liberar amor por la boca, desinflen el estómago, Baruch Hashem Hashem Baruch, cambiamos, ahora colocamos la posición original con la pierna izquierda al frente, y vamos a rectificarla colocando las manos detrás de la espalda y estirando, la cabeza hacia arriba, la cabeza hacia arriba, centro, izquierdo, centro, derecho, centro, arruca Hashem, Hashem Baruch, y tenemos rectificada esta posición, ahora vamos a colocar el pie izquierdo sobre la pierna derecha, y vamos a colocar las manos detrás de la espalda y vamos a rectificar la posición, columna recta, centro, cabeza hacia arriba, izquierda, centro, derecha, centro, Baruch Hashem, Hashem Baruch, ahora con la mano izquierda, vamos a agarrar el pie izquierdo y vamos a estirar la pierna hacia adelante, y ahora vamos a estirar la pierna hacia el lado izquierdo, ahora vamos a agarrar con la mano derecha la pierna izquierda, Baruch Hashem, y vamos a colocar el brazo debajo, el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda, y vamos a levantar la pierna izquierda con la mano izquierda, hacia arriba, Baruch Hashem, Hashem Baruch, hacia adelante primeramente, ahora hacia el lado, Baruch Hashem, y ahora agarramos el pie izquierdo con la mano derecha, y pasamos el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda, si, y vamos a estirando la pierna izquierda por encima de la cabeza, Baruch Hashem, Hashem Baruch, lentamente, toman luz por la nariz, detengan la vida del hombro y liberen amor por la boca, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y tenemos rectificadas las posiciones, Baruch Hashem, Hashem Baruch, bien, ahora vamos a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda, Baruch Hashem, Hashem Baruch, si, y la vamos a llevar primeramente, la pierna derecha, que toque nuestro abdomen, Baruch Hashem, Hashem Baruch, si, bien, y ahora, la colocamos, la pierna derecha sobre la izquierda, si, y ahora, la izquierda sobre la derecha, Baruch Hashem, Hashem Baruch, tomamos luz por la nariz, detenemos la vida por el ombligo, y liberamos amor por la boca, Baruch Hashem, Hashem Baruch, Baruch Hashem, Hashem Baruch, Dios, Amun,äm,wartodo, y liderazgo, Am,äm, Jom,M,þezet,카�enz, Am,?? Liam,AM,M,M,ZO, OR,L,L,L,L,L,L.A,MAYON, ог. Ahora colocamos las manos a ambos lados, del cuerpo y después las colocamos al frente, ya tenemos las manos al frente, apoyamos la punta de los dedos, levantamos la mano derecha y vamos a pegar la palma de las manos al frente. Vamos nuevamente, ahora cambiamos y vamos a colocar la pierna izquierda, la vamos a apoyar contra el abdomen, y ahora vamos a colocar la pierna izquierda sobre la pierna derecha, y ahora la pierna derecha sobre la izquierda, Barukashen, Shani Baru, toman luz por la nariz, que se tengan la vida en el ombligo y liberen amor por la boca. Y ahora colocamos las manos a ambos lados del cuerpo, y después las colocamos al frente, y apoyamos los dedos, levantamos la mano izquierda, y ahora vamos a apoyar la palma de las manos al frente. Ahora en esta posición, vamos a pegar la planta de los pies al frente, a ambos lados, pegamos la planta de los pies y los talones hacia las ingles, agarramos los dedos, agarramos los dedos, y vamos a ayudar la frente lenta y profundamente hacia los dedos del pie, tocándolo con la frente, Barukashen, Hacen Baru, toman luz por la nariz, detengan la vida en el ombligo y liberan amor por la boca. Barukashen, Hacen Baru, flexionamos la pierna izquierda, y estiramos la derecha, Barukashen, Hacen Baru, y ahora flexionamos la derecha, y estiramos la izquierda, Barukashen, Hacen Baru, y ahora vamos a estirar ambas piernas hacia el frente, Barukashen, a ambos lados, Barukashen, Hacen Baru, ayunzó o ler ele leon, amén, ayunzó o ler ele leon, amén, y ahora los tiramos al frente junto a las piernas y un so o el elión, amén y ahora abrimos las piernas a ambos lados el sol el elión, amén ahora los tiramos al frente el sol, el elión amén ahora las abrimos a ambos lados el sol el elión amén estiramos al frente y ahora la llevamos abajo y vamos a pegar la cabeza a la frente a los dedos del pie ahora vamos a colocar la espalda sobre el suelo colocamos los brazos a ambos lados del cuerpo ahí los ojos el elión, amén y estiramos las piernas arriba y las abrimos con las manos y ahora colocamos los brazos detrás de las piernas y llevamos el cuerpo pegándolo a las piernas y ahora vamos a llevar la punta a los dedos del pie a que toquen el suelo para una allá hacia el baro y ahora venimos las piernas a ambos lados cambiando el suelo cerramos las piernas y luego los piernas vamos flexionamos y pegamos la planta de los pies a ambos lados estiramos la pierna y ahora flexionamos la pierna izquierda colocando sobre la derecha estiramos ahora la izquierda y flexionamos la derecha colocando eso de la izquierda estiramos más piernas flexionamos y volvemos a colocarlas tocando el suelo abrimos las piernas flexionamos estiramos y regresamos la posición original Baruka Shep Ashen y Baruch y estamos aquí en la posición original rectificada Baruka Shep Ashen y Baruch ¿si? bien ahora en esta posición Baruka Shep Ashen y Baruch vamos a colocar el brazo derecho debajo de la pierna derecha ¿si? y vamos a llevar la punta de los dedos de pie tocando debajo de la barbilla Baruka Shep Ashen y Baruch toman luz por la nariz que tengan la vida en el ombligo y liberan amor por la boca ¿si? y ahora vamos a hacer que la planta los pies toque el rostro derecho Baruka Shep Ashen y Baruch colocamos el brazo de bajo de la pierna brazo derecho de bajo la pierna derecha la pierna derecha con la palma de las manos en el ombligo Baruka Shep Ashen y Baruch toman luz por la nariz que tengan la vida en el ombligo y liberan amor por la boca Amén Baruka Shep Ahora vamos a colocar el brazo izquierdo, voy a dejar la pierna izquierda, y vamos a colocar los dedos de pie debajo de la barbilla de la mandíbula inferior. Y ahora vamos a pegar la planta del pie izquierdo sobre el rostro izquierdo. Volvemos a colocar ahora el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda, y juntamos la palma de las manos y destilamos la pierna izquierda. Y ahora vamos a colocar la pierna izquierda debajo de la mano izquierda. Y ahora vamos a colocar la pierna izquierda. De la cabeza. Gracias. Y ahora vamos a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Y aquí apoyamos los brazos en el suelo con las manos colocadas debajo de los riñones y de modo de las piernas cruzadas arriba. Y ahora salimos a esta condición y vamos a cambiar ahora. Y vamos a colocar la pierna izquierda sobre la pierna derecha. Y la pierna derecha sobre la izquierda. Vamos a girar y colocamos la espalda en el suelo. Con las piernas hacia arriba, los brazos apoyados en el suelo y la palma de las manos debajo de los riñones con las piernas cruzadas. Amén. 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 Bien. Ahora vamos a cambiar de posición y vamos a llevar la pierna derecha, la vamos a estirar y vamos a flexionar la izquierda y vamos a flexionar la izquierda y con ambas manos agarramos la pierna derecha. Amén. Amén. Tema luz por la nariz, tiene la vida en el ombligo y ahora vamos por la boca y llevamos la frente sobre las rodillas. Barucación, hacemos Baru. Ahora llevamos la frente sobre la otra rodilla y los brazos estirados al frente. Ahora las manos detrás de la cabeza. Barucación, hacemos Baru. Bien, en esta posición. Barucación. Barucación. Ahora giramos hacia la izquierda, al lado opuesto y estiramos las manos. Barucación. Barucación. Así que Baru. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a flexionar la pierna derecha y estirar. Si. La pierna izquierda. Si. La pierna izquierda. Barucación. Ashen y Baru. Y vamos a agarrar, tomar más manos. La pierna izquierda. Tema luz por la nariz, retena la vida de los niños y libera el amor por la boca. Y vamos a perder las manos. Ahí en los ojos, en el león, en el sol. Si. Hála izquierda. Estiramos ambas manos al frente. Más frente, fíjales. Y también las manos de la cabeza. Y las manos de la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Igual. Ahora, vamos a llevar las manos detrás de las caderas y vamos a abrir las piernas a ambos lados. Las piernas están abiertas a ambos lados y agarramos las piernas con las manos tomando por la nariz y lentamente apoyen las frentes hacia adelante. Y aquí quedamos las frentes, agarramos la pierna izquierda y pegamos las frentes, vamos a frente y pegamos las frentes. Y ahora, llevamos las palmas de las manos al frente y los brazos estirados al frente. Y pegamos las frentes. 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 Y pegamos las frentes.